¡Epa! ¡Eh, eh, eh! ¡La reza! Y quinceque, y quinceque ¡Epa! Ven a bailar nuestro ritmo amazónico Entra en la selva del placer exótico No descansamos si no estamos satisfechos De noche y de día estamos a red Matados y liberados el hombre y la mujer Calor en el cuerpo va a enloquecer Vive la magia de nuestra ciudad Donde te queman las ganas de Tijito Hay tanta humedad que es difícil respirar Y un calor permanente que se pega en la frente Hay desastres naturales por las lluvias tropicales Mi futuro ya me espera en Tijito Ven a bailar nuestro ritmo amazónico Entra en la selva del placer exótico Vive la magia de nuestra ciudad Donde te vas a enamorar Aquí la gente es bien hermosa Cochita no sea celosa La selva tiene algo especial Vivir aquí es sensacional Ven a bailar nuestro ritmo amazónico Entra en la selva del placer exótico Nunca dejamos que la magia se extinta De noche y de día se nos para la tierra Que se mueve el hombre con la mujer Calor en el cuerpo va a enloquecer Todas las mujeres delgadas o rechonchas Saben disfrutar de una lengua en la Conmigo, ven, conmigo, ven Baititos, ven, conmigo, ven Conmigo, ven, conmigo, ven Baititos, ven, ven, bailitos Ven a bailar nuestro ritmo amazónico Entra en la selva del placer exótico Vive la magia de nuestra ciudad Donde te queman las ganas de ti ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!